Para la agencia de noticias DERF vamos a charlar con la precandidata senadora de Unidos para Cambiar Santa Fe, Virginia Coudanes, por el equipo de Maxi Pujar, también ella trabaja en los equipos de Maxi. ¿Cómo estás, Virginia? Andrés Batistera te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ahora con un poquito de viento, aquí con el puente colgante de fondo, en el medio de las recorridas de un lugar a otro, así que bueno, en la recta final. Lindo paisaje para el video. Y bueno, vos les decías, recta final, Virginia, ¿cómo están encarando ya estos últimos días de campaña? ¿Con qué balance y con qué expectativas? Bueno, la verdad que con mucho trabajo venimos recorriendo ya hace meses el departamento de la capital, con Maxi Pujar o con José Corral, con todos los referentes de las diferentes localidades, aquí en la ciudad de Santa Fe, con Chuchimolín y Silvina Cian, y la verdad que nos encontramos con un panorama difícil, sabemos con Maxi que son tiempos difíciles, pero que también tenemos el método, ¿no? Un poco con Maxi siempre decimos, nuestro método es la planificación, es el territorio, es la rendición de cuentas, es estar siempre vinculados a las instituciones, a los clubes, a los vecinos, y eso es lo que queremos llevar a la gobernación, y específicamente al Senado por el departamento de la capital. Bueno, y de parte de los vecinos y de las vecinas, Virginia, ¿qué recepción? Porque la última vez que charlamos dijimos que había cierta apatía todavía con la campaña electoral, ¿cómo son estos últimos días? Y mirá, en general, las instituciones, los clubes, los agentes del sistema educativo, de salud, la fuerza policial, está con muchas ganas de hablar, de contar, de expresarse, la situación que están transitando desde los diferentes lugares, ¿no? Y eso es fundamental, estamos escuchando mucho, siendo muy receptivos, y en función de eso también los gobiernos locales, ¿no? Hace un mes y medio hicimos una primera reunión, una mesa de trabajo que va a continuar cuando sea senadora, con todos los gobiernos locales, del departamento de la capital, haciendo una agenda común que no quedó ahí, que no es una zaraza, ¿no? Sino que se plasmó en el compromiso con la capital, que firmamos con Maxi, con José Corral, y todas las autoridades de las localidades, para poder llevar adelante obras estratégicas, para poder llevar adelante un plan metropolitano de seguridad, para poder llevar adelante financiamiento productivo para emprendedores y pymes, acompañar a las escuelas en infraestructura escolar, al sistema de salud en infraestructura, en los centros de salud y en los zancos, digo, una enumeración interesante, ¿no? De puntos para trabajar. Y la verdad que también lo que notamos es que la gente quiere un cambio, ¿no? Eso, digo, como volviendo a tu pregunta, la gente quiere un cambio ahí, desde las encuestas, los sondeos, pero también el cara a cara de todos los días, donde la gente está necesitando un cambio, porque la situación en la provincia, en el país y en la ciudad, no da para más. Claro. Y con respecto a, ¿por qué cambiar de quien actualmente ocupa la banca del senador, que es Marquitos Castelló, y por qué confiar en otra persona, o en este caso en vos, Virginia, ya directamente para tratar de seducir al oyente, a la audiencia? Exactamente. Bueno, entendemos que ocupar una banca en el Senado es servicio público, es estar 24-7. No se puede ocupar un pedacito del tiempo en esto, en este trabajo, en este compromiso y en esta responsabilidad. Tenemos un senador que castelló, que hizo más de 90 shows, y esto hay que decirlo, en estos cuatro años, y presentó un 5% de sus proyectos, son proyectos de ley, un 5%, y un 10% son proyectos de gestiones con el Ejecutivo de la provincia para las localidades. Entonces, el resto son declaraciones de interés, que además declaró de interés licitaciones e inicios de obra, algo totalmente absurdo, y que sentimos que se está riendo de los vecinos y vecinas del Departamento de la Capital. Nosotros tenemos trabajo, tenemos propuestas, tenemos una herramienta de gestión, que es el compromiso con la Capital. Fuimos la única lista que presentamos, una herramienta con ese nivel de detalle, con ese nivel de detalle en los móviles policial, en las cuadras para pavimentar, en los desagües, en los canales que hay que terminar, el canal Roberano, el canal Gaboto. Digo, pensar en la infraestructura vial para la conectividad, porque tenemos un equipo, porque tenemos expertise, porque sabemos lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, la verdad que nos parece fundamental, y te digo, hasta la gente del ámbito de la música nos ha dicho que no los ha acompañado. Entonces, como hija de un músico que soy, me da mucha tristeza, porque sé lo que pasan los músicos todos los días, y sé lo difícil que es que los artistas locales sean contenidos y acompañados. Entonces, yo les pido a los vecinos y vecinas que nos acompañen, que somos del equipo de Maxi Pujaro, que tenemos muchas ganas de trabajar, y que tenemos un plan para la provincia y el departamento de la Capital. Te hago la última, y te dejo seguir, Virginia. ¿Ya charlaron cómo va a ser el pospaso? Digo, a partir del lunes van a estar todos mezcladitos los equipos de los distintos candidatos y candidatas. Bueno, por supuesto. Nosotros tenemos un programa de gobierno, un plan de gobierno, y sabemos a dónde vamos a ir, ¿sí? Y desde ese lugar, aquellos que quieran sumarse, que quieran acompañarnos, nos parece fundamental trabajar todos juntos, porque también nuestro presidente del Partido de la Unión Cívica Radical de Santa Fe hizo mucho esfuerzo para generar este Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, pero nosotros somos la única propuesta que todos alineados formamos un equipo, no nos falta un eslabón de la cadena, pero necesitamos, para concretar este plan de gobierno, que apoyen a todo el equipo, porque sin un eslabón, ese plan va a quedar un poco recto. Así que, bueno, lo que queremos es ese acompañamiento, pero por supuesto, siempre con la apertura y con la importancia del diálogo y del compromiso con los vecinos. Virginia, gracias por tu tiempo y te dejo seguir ahí en la recta final de la campaña. Un gran abrazo. Ya nos estamos yendo para una feria de ciencias en este momento, y después tenemos también el cierre en Las Flores en una caminata con el candidato a gobernador, con Maxi Pujaro. Sí, tenía la información. Gracias, Virginia. La seguimos pronto. Gracias. Gracias.